El otro día hablábamos contigo recién llegado a la ciudad, después de unos días, ya en Gijón, ¿cómo está siendo la adaptación en todos los sentidos a la ciudad y a su nuevo cargo como entrenador del primer equipo esportinguista? Bueno, pues la verdad que lo que tú dices, llevamos aquí poco tiempo, pero me ha sorprendido muchísimo el recibimiento, la sensación de cariño y demás hacia el trabajo que vamos a realizar aquí y bueno, estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad. La verdad que ha sido una llegada con mucha intensidad porque ha sido todo muy rápido y enseguida hemos tenido que tratar de trabajar muchos aspectos con el equipo y bueno, pues solamente pensamos en que todo este tipo de situaciones que hemos vivido durante la semana nos sirvan para llevarlo al partido el domingo. ¿Cómo se ha encontrado la plantilla? ¿Mejor de lo que pensaba? ¿Igual? ¿Peor? ¿Cómo los ha visto anímicamente? Bueno, los he encontrado con algo que para mí es fundamental, que es la predisposición. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas durante estos días y una de las cosas para mí fundamentales es la predisposición que tengan ellos para trabajar me ha sorprendido bastante el nivel de compromiso, de ganas de querer hacer las cosas, de querer estar para trabajar y sobre todo para poder sumar al equipo y eso es algo que para mí es importante. Creo que cuando estás en un equipo de esta magnitud hay cosas que son innegociables como es la actitud, como eso es las ganas de trabajar y las ganas de querer mejorar. Y esto es algo que he encontrado en mis jugadores y bueno, eso me ha ayudado muchísimo a mí, sin duda. Y necesitas, para que os vaya conociendo, decir nomás en medio y así ya... Nacho Mateos de la Televisión de Principado de Asturias, han sido sin duda unos días muy intensos en los entrenamientos incluso ayer Michael Santos aludía que habían acabado muy cansados estos días, ¿no? Bueno, creo que es algo lógico cuando hay un cambio, pues el jugador también es persona y lo siente pero nosotros, lo más importante para nosotros era tratar de mandar un mensaje positivo, optimista y sobre todo un cambio de actitud en la intensidad y en lo que nosotros queremos, ¿no? Que es tratar de que el equipo llegue al domingo en las mejores condiciones para poder competir. Nosotros somos un cuerpo técnico que tratamos de trabajar siempre con la idea de la exigencia en el día a día y bueno, pues los jugadores, lógicamente, pues tendrán que irse adaptando, ¿no? Porque solamente llevamos aquí tres días, ¿no? Entonces, es lógico que al principio, pues les cuesta un poco coger ese ritmo y esa dinámica. Hola, mister Juan Gancedo de Onda Cero. Yo quería preguntarte si cuando llega un entrenador, en tu caso, con tan poco margen, ¿se fija en lo que estaba haciendo la anterior a la hora de plantar el partido el domingo o prefieres partir de cero y después te quería preguntar si alguno de los chicos del B te ha convencido hasta el punto de que pueda tener ya minutos el domingo? Bueno, yo creo que es importante mirar todo, es importante valorar todo, pero lo que es más evidente para mí es que yo tengo una idea de juego, tengo un planteamiento y voy a tratar de llevarlo a cabo con mucho trabajo, evidentemente, en el día a día. El día a día nos tiene que ayudar para tratar de coger esa idea que yo tengo, es lo que pienso y bueno, lo que ha pasado antes, evidente que lo respeto, pero me gustaría que a partir de ahora pues tratar de imponer mi sello, mi forma de trabajar, mi forma de afrontar los partidos y que se vea un equipo como yo quiero, un equipo intenso, un equipo sólido y sobre todo que sea ambicioso y que busque la portería rival. Este es a grandes rasgos un poco lo que quiero. Quiero mandar un mensaje de energía positiva y sobre todo de ambición para que el equipo dé un paso adelante. Sí, perdona, por supuesto que sí, yo creo que si hay algo que tiene importancia en este club y más en el momento en el que tenemos son los chicos de la casa, entonces en este sentido no me voy a tener ninguna duda, hay confianza absoluta en los que tenemos, de hecho vienen entrenando con nosotros desde que hemos llegado por las bajas que sufrimos y si tienen que jugar pues lo van a hacer con toda mi confianza. Hola Rubén, por aquí. Andrés Menéndez de La Boda Asturias. Te quería preguntar, Rubén, ahora que ya llevas pocos entramientos, pero algún entramiento, si ya empiezas a conocer bien a la plantilla y si te gusta lo que ves, si te gusta la plantilla que tienes o ya empiezas a vislumbrar que quizá tienes que cambiar alguna cosa o reforzar al equipo en alguna cosa. Es que vais muy rápido, a ver, yo tengo que pensar solamente en el partido del Tenerife, además que nos vamos a encontrar un rival que viene en una buena dinámica, con un buen resultado en su último partido, un equipo con calidad y que nos va a exigir porque la categoría es complicada, pero bueno, por otro lado ya te digo que lo que estamos es tratando de encontrar el equipo que vaya a llegar al domingo y lógicamente pues con lo que vayamos viendo iremos valorando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero me interesa solamente centrarme en lo que es el domingo y los jugadores que tenemos disponibles para poder competir el domingo con el Tenerife. Buenos días, míster Víctor Rivera de La Nueva España. Bueno, lógicamente con vista de este partido del Tenerife lo ideal es empezar con una victoria, pero más allá de ese resultado, ¿con qué te dirías satisfecho a nivel de juego, a nivel de rendimiento de tus futbolistas? Bueno, lo más importante para mí del domingo es que cuando entremos en el campo el equipo sienta ya el cambio, no solamente en cuanto al resultado, que sería lo que todos deseamos, sino que el equipo transmita, que el equipo engancha a la gente, que el equipo cuando llegue el partido entre al campo con la personalidad que tiene que entrar en este tipo de partidos y más jugando en nuestra casa y sobre todo que tenga las cualidades que a mí me gustan de un equipo, ¿no? Que necesitamos que a través de lo que nosotros mostramos en el terreno de juego la gente esté con nosotros, que se engancha a lo que nosotros proponemos y esa es la forma de que consigamos una comunión entre la plantilla, el equipo, todos al final con nuestra afición que desde luego estoy convencido que nos va a apoyar, ¿no? Al final el resumen es que si ganamos todos, si empujamos todos, al final vamos a ganar todos juntos. Hola, Míster Pablo, que es Asola del Desmarque y Marca. Quería preguntarte por Bergantinos, ¿cómo de importante puede ser su probable alta, sobre todo por las bajas que hay en el centro del campo? Y luego también, por otro lado, ¿cómo de importante puede ser empezar con una victoria para que esta ejerza de efecto positivo inmediato tras tu llegada? Bueno, el tema de Álex, estamos pendientes de evolución y no tenemos todavía claro cuál es su situación para el partido del domingo. Entonces, bueno, pues hemos trabajado durante la semana para que pueda estar, pero si no está, pues habrá otro compañero que tenga las mismas premisas para poder tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, como tú bien dices, nuestra idea es trabajar el partido, pelearlo para poder ganar los tres puntos y eso es lo que vamos a buscar. Queremos que, evidentemente, empezar con una victoria, sobre todo aquí en casa, pues creo que a todos nos pondría muy felices. Hola, Míster, David González de la Cadena SER. A veces uno propone y luego las circunstancias disponen. Lo digo porque, bueno, comentas que tienes una idea de juego de lo que quieres que sea tu equipo, basada creo que en un sistema 4-4-2. Te quería preguntar si la plantilla se ajusta a esa idea con la que tú venías por estos entrenamientos que has visto y si las circunstancias permiten que lo que vayamos a ver pasado mañana se parezca, digo, por tantas lesiones y demás, si permiten esas circunstancias hacer el equipo tipo que tú tienes en la cabeza. Bueno, es evidente que, lógicamente, pues como tú bien has dicho, hemos tenido o tenemos jugadores importantes fuera del equipo, lo cual para mí no es una excusa, ya sabemos que esto estaba así antes de venir aquí, entonces lo que yo tengo que tratar es de afrontar el partido y de encontrar los jugadores dentro de las posibilidades que tenemos para que nos den una competitividad buena en el partido, para que el equipo compita y para que trate de hacer las cosas que a mí me parecen importantes en el conseguir la victoria. Yo creo que tenemos que tener una gran motivación en el partido, que se haga ese cambio de chip y, sobre todo, como decía antes, generar un ambiente positivo con la grada, con los esportinguistas, con ese sentimiento que se tiene que vivir aquí y que jugar en el Molinón para nosotros sea un fortín, o sea que nos dé la posibilidad de jugar en casa con esa confianza que te da, jugar en un campo de esta categoría. Mister, ¿se va a parecer este Sporting a lo que era Rubén Baraja como jugador, en algún sentido? Bueno, yo creo que soy una persona que, como te he dicho antes, mi idea al llegar aquí es tratar de transmitir lo que yo siento o lo que he sentido como jugador y tengo mucha sensibilidad en ese sentido y, claro, es evidente que me gustaría ver un equipo que tenga orden, que sea un equipo sacrificado, que tenga equilibrio, sobre todo, y luego que sepa trabajar en los dos momentos, que sepa cuando tengamos la pelota atacar bien y cuando no la tengamos, pues estar bien posicionado para defenderte bien. En el fútbol no siempre puedes tener la pelota y no siempre puedes estar corriendo detrás de ella, ¿no? Entonces, tratar de tener ese equilibrio, que es un poco lo que yo me identificaba cuando era jugador, ¿no? Un jugador de medio campo y esta es un poco la idea que vamos a tratar de llevar a cabo y estoy convencido de que con el trabajo diario y con la predisposición de los chicos, pues, lógicamente, estaremos más cerca de conseguir el resultado. Mister. Y a la Ságejón, de ser un entrenador que conocía, con un amplio conocimiento, ¿no?, en segunda división, supongo que tenías una idea preconcebida de lo que te ibas a encontrar, de los futbolistas. No sé si hay alguno, sin entrar en nombres, que te haya cambiado ese concepto previo que tenías una vez que lo has visto trabajar de cerca y demás. No, ya te digo que me gusta hablar siempre en general, ¿no?, del equipo, de mis jugadores, me gusta hablar lo que es el conjunto, ¿no?, y yo lo que más me ha sorprendido y, además, estoy realmente agradecido, es la buena predisposición que ellos tienen, ¿no?, de cara a nuestra llegada. Yo creo que eso es algo importante cuando llega un entrenador, pues, que sientas que el equipo tiene ganas de cambiar la dinámica y, bueno, yo cuento con todos. Siento que una temporada como es esta temporada, en segunda división y luego con las lesiones, las sanciones, todo lo que se va produciendo, los cambios de rendimiento, todos los jugadores van a ser importantes y para mí lo más relevante en este momento es enchufar a todos los jugadores. Necesitamos a todos y todos tienen que sumar y empujar para el objetivo común. Te quería preguntar por Estefan Stepovic, que fue un refuerzo importante, que había perdido protagonismo en las últimas semanas. Te hemos visto, al igual que con otros jugadores, hablar con él al final de algún entrenamiento. ¿Cómo le has visto a Estefan y qué es lo que esperas de él en esta etapa? Bueno, pues, lo que he comentado un poco a tu compañero. Yo siempre me gusta hablar o a nosotros nos gusta hablar siempre del colectivo y Estefan es un delantero que nos puede dar muchas cosas y entonces tratar de meterlo en la dinámica del equipo y sobre todo que tenga un papel protagonista, que sea un jugador importante, como toda la gente que tenemos arriba. Al final tenemos que pedirle trabajo y gol, que es por lo que él juega en cada partido, darle la confianza para que eso pueda llegar, pero tanto él, como Castro, como Santos, como Viguera, todos los jugadores que juegan arriba, incluso Pablo, que puede jugar ahí, todos tienen que tener ese punto de partida y lo van a tener, que es mi confianza y mi cercanía. Y luego, a partir de ahí, el rendimiento es el que te va colocando en el once. Hola, mister. No sé si por las bajas también valoras la posibilidad de repetir con Alex Pérez en el centro del campo o esa posibilidad en vista del partido en el mini ya no se contempla. Bueno, ya te digo que con las circunstancias que tenemos, tenemos que esperar a la mañana un poco a ver las posibilidades que hay y con lo que tengamos y con la gente que se puede incorporar o que pueda llegar, pues tratar de hacer la convocatoria y luego montar el once más competitivo y poner a los que pensamos que nos pueden dar el mejor rendimiento. Mister, uno de los problemas que detectaban el año pasado y este es la falta de liderazgo en la plantilla, no hay un líder o dos que se echen el equipo a la espalda, que además tú eras un líder en tu equipo. ¿Has comprobado que existe ese problema y si no es así le has echado el ojo a alguien que pueda hacer ese rol? ¿Crees que hay carácter en esta plantilla? Bueno, yo creo que ya os digo que hay dos cosas vitales. Una es que ellos tengan la intención de querer hacer las cosas, de querer cambiar esto y otra tratar de mostrarlo dando un paso adelante. Y en este sentido lo importante es que de un paso adelante no solamente uno, dos o tres jugadores, sino que lo dé el equipo como conjunto. Entonces, bueno, pues creo que hay gente aquí con peso suficiente, con jerarquía, con experiencia en la categoría, con experiencia en el club, que son los que tienen que llevar un poco la voz cantante del vestuario y tienen que asumir su rol protagonista a nivel de gestión de vestuario, sobre todo de empujar al resto y llevar al grupo donde a mí me gusta que esté, que es en la exigencia máxima. Entonces, eso es algo que es importante trabajar en el día a día, con dinámicas, con continuidad en las cosas en las que crees y tratar de llevar esa mentalidad que puedas tener en el entrenamiento y llevarla al partido. Si es algo que yo pienso que es fundamental es que este equipo, si entrena bien, si tiene buena predisposición para el entrenamiento, que luego trate de llevar eso que hemos vivido durante la semana a la competición y podamos conseguir el resultado. Y para eso es evidente que hay jugadores que te pueden ayudar y que tienen que dar un paso adelante. Y en este sentido, no espero solamente el paso adelante de uno o dos o tres jugadores, sino del conjunto, de lo que es el equipo. Mister, quería hacerte dos preguntas. Una por un nombre propio también del que se viene hablando bastante ya desde verano, que es Nacho Méndez, un futbolista que había muchas esperanzas depositadas en él, no ha acabado de explotar, tampoco ha tenido muchas oportunidades. ¿Cómo le has visto? Si le conocías mucho o poco, supongo que no mucho, porque tampoco se le ha visto mucho en el primer equipo. ¿Y cómo le ves para empezar ya a jugar? Bueno, Nacho es un chaval que viene apretando, que viene en dinámica de primer equipo prácticamente desde pretemporada y demás, como tú bien comentas. Y bueno, pues ahora el último día tuvo la oportunidad de jugar y bueno, pues viene con posibilidades de estar o de pelear por estar en el once. Y nosotros, ya te he dicho, que nuestra idea pasa siempre por dar confianza, por tratar de que la gente que entre en el partido sea la mejor elección, elegir el mejor once que pensemos que puede hacernos ganar y bueno, pues evidentemente Nacho tiene posibilidades de jugar. Y la otra, el rival, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿O qué te esperas el domingo? Bueno, el rival es un equipo que como bien sabéis, viene de ganar. Es un equipo con calidad, es un equipo que tiene jugadores importantes, determinantes, sobre todo en la zona de finalización y bueno, es un partido que seguramente va a ser complicado, difícil, como lo que es la categoría y bueno, tenemos que respetar al rival, pero a mí lo que más me importa realmente es ver que mi equipo tiene la intención, tiene la actitud necesaria para poder ganar el partido y sumar los tres puntos. Has hablado durante estos días con el técnico saliente Paco Herrera, ¿has recibido la llama a él o has llamado a tu a Paco? No, la verdad que no he tenido esa posibilidad porque bueno, yo creo que cuando se da en este tipo de situaciones siempre hay que dejar un tiempo de espera para asimilar el cambio y demás, entonces no he podido hablar con él, pero bueno, ya os digo que siempre me parece que es importante ser respetuoso con este tipo de cosas y además a Paco le respeto enormemente en el sentido como profesional y como persona. Muchas gracias. ¿Ésta? ¿O sea? ¿Qué pasa? ¿¡Gracias!